Bueno, cuando Ceci nos comentaba a la doctora T.D.M. sobre hablar sobre la cuestión de el tema de la doctora T.D.M., ¿qué tiene que ver eso con el campo de investigación? Es decir, nosotros cuando nos acercamos y nos aproximamos al campo educativo requerimos un paradigma, requerimos un modelo, ¿es necesario tener ordenados un conjunto de supuestos elementos teóricos, de orden filosófico, epistemológico, para luego emprender la investigación? ¿Sólo necesita si se puede hacer investigación? Yo creo que no. Yo creo que es una forma de hacer algo y puede ser una forma muy frutífera y afortunada, pero también se lo hace investigación sin tener todo ese soporte, ¿no? De hecho, a mí me parece que precisamente los profesores de educación básica y secundaria todos los días tienen problemas con los que se enfrentan en nuestro contexto que son objeto de investigación. Y no necesariamente requieren haber sido formados de manera enunita en las perspectivas de la escuela de Frankfurt o en la perspectiva de la que tienen que tener la pintura de Tana o vivosquiana, o a ustedes les sea más atractiva sino que también hay cosas que desde el mundo empírico son el punto de partida y son un campo fértil donde todos los hijos podemos encontrar con cuestiones que pueden ser de interés. Y para ello, hay mujeres también que se han construido a partir de esta perspectiva de partida de lo real. Y bueno, pues ahí está todo el desarrollo de la calidad fundamentada, está también, por ejemplo, el trabajo que hace Carlos Monorero cuando el parte de lo que llaman situaciones en crisis, o eventos en crisis. Y bueno, de eso vamos a tratar de hablar un poco, pero más que nada es decir, yo creo que están cumpliendo una conversación con el cambio de lo que nosotros creemos sobre este aspecto. Y para ello, precisamente, bueno, un punto de partida regularmente de orden epistemológico es que se supiera lo que llamamos la realidad. Hay un texto de Juan Bastián, ¿no? No habrás escuchado alguna reflexión, que se da presentes, lo que es decir, que llamamos la realidad. Y bueno, es como un trabajo de un teórico, o digamos, activista, que trabajamos en el campo de la psicoterapia, pero que nos lleva presentes a esto. Es decir, nosotros nos acercamos a eso que llamamos la realidad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y parece una pregunta que a nosotros solamente es de orden filosófico o de realidad, o de realidad, preguntablemente sólo vamos a decir eso. Pero yo creo que no. Yo creo que es una pregunta que todos hacemos en algún momento de nuestra vida. ¿Qué es esa construcción de lo real que me tiene frustrado, o que me tiene fundido, o que me tiene en un momento dado infeliz, no? Y precisamente eso que dice Juan Bastián va en ese sentido, ¿no? Es decir, la construcción que nosotros tenemos de las cosas era que nos asestamos de un nuevo poder. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esa construcción. Si nosotros estamos en un listo, pues hay que cambiar el escenario, hay que cambiar las condiciones, y hay que cambiar a veces hasta los sujetos que forman parte de este escenario de nuevo. Esa es una frase de un siglo que generalmente se... ¿Cómo es su nombre? Hay que ver. Ray Mola. Hay una frase que a mí me conoció cuando me escuché por primera vez. Porque şöyle decía... Y cada quién tiene las hadas que él tiene que tener en su particular melee sensibilidad. Siempre se convierte en un diseñador en su propio escenario. Entonces, si nosotros tenemos escenarios hay cosas que nos perdió un mal, o las personas que nosotros tenemos que heating ser grandes, entonces esa pregunta yo digo que si bien es cierto lo vamos a convertir en un tema académico y a veces muy exprimos y a veces hay algunos que se encargan de contextualizarlo más de lo debido pero si en los distintos siglos es que es una pregunta fundamental para que la realidad? pues precisa de comparar dos cosas para revelar y conocerla si estamos nosotros suponiendo siempre que hay algo que no entendemos que denominamos la realidad la realidad del partido, la realidad social la realidad natural, la realidad familiar que hay que entenderla y que solamente el entendimiento es la vía para poder hacer una transformación o para ser una mejora en ese sentido, regularmente dicen los hijos que la realidad es lo que nos viene dado lo que nos viene heredado lo que está ahí y hay palabras así como ontología y cosas por el estilo es decir Sartre dice fuimos arrojados al mundo y nadie pidió venir al mundo y bueno es un poco pero generalmente nosotros tenemos ahí algo que necesitamos investigar y esto precisamente ese es el punto de partida para que hace necesario en el campo de la investigación de construir un proceso de construir un proceso metodológico que nos permita acceder ahí es decir accedemos pero accedemos con método podemos estar sin método pero en el campo de investigación eso de acceder a la realidad requiere el mundo y ese es el mundo de la realidad en ese sentido todo proyecto de investigación utiliza una diversidad de estrategias a veces de corte de corte conceptual que de una manera implícita o no tanto el investigador necesita tener como un campo de partida para ello es importante trazar una especie como de estrategia que llama que llama de actuación y lo importante es esto yo creo que estaba haciendo un momento es decir ¿requerimos un nuevo concepto al proyecto para ir a la realidad o no lo requerimos? yo creo que si lo queremos es hacer una idea más o menos así o menos entonces en ese sentido ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? pues definir cuál es el mundo de la concepto ¿por qué? porque de alguna manera independientemente de lo que por ahí en algún oficio yo se lo leía a Karchin cuando decía que todos los hombres somos filósofos unos más que otros ¿cierto? pero que éramos como una especie de filósofos por naturaleza porque todos teníamos una concepción del mundo y vivimos de no son tanto de poder o tener una concepción del mundo eso nos haga filósofos yo creo que la filosofía es de un modo de hacerse de construirse y es un modo muy específico de reflexionar el mundo pero si hay elementos simplícitos que a lo mejor no nos convierten en el filósofo profesional pero si si nos acercan de un modo de obra de la filosofía en este sentido ¿para qué sirve el modelo conceptual? su modelo conceptual sirve como una plataforma que nos permite leer e interpretar las cosas ahora ¿qué teclado es el modelo conceptual que nosotros operamos? bueno esa sí es una carrera complicada es decir que tanto cada uno de nosotros tiene bien definidas las categorías los conceptos la manera como están articulados y cómo eso se vincula con eso queaba nuestro mundo entonces uno de los elementos también que desde Thomas Kuhn en su texto que escribió allá por los años sesentas denominado la escritura de las promociones científicas un texto que no tenía la mínima intención de convertirse en un grupo que se convirtió porque luego bueno el planteo común fue demasiado provocado para los filósofos de la ciencia de aquella época y creo yo que no voy a tener que responderles a una serie de preguntas que sucedieron luego de este planteamiento pero esta noción de paradigma que al segundo la equipara no mientras esta parte muy exquisita de la definición de su palabra es que paradigma o modelo no son una misma cosa voy a partir simplemente de la idea que un paradigma lo vamos a entender como ese conjunto de procedimientos de construcciones de categorías de estrategias y de la creación de metodologías que articuladas nos permiten ver eso que vamos a ver en la idea entonces lo que dices como un paradigma viene precisamente a ser un condicionante de esos procedimientos de estudiantes que siguen en la investigación es decir lo importante es como en un momento dado desde una construcción que se tiene de lo que nosotros denominamos investigación está condicionado varios aspectos que son involucrados por ejemplo ¿cómo se hace investigación? ¿qué se investiga? ¿y para qué sirve la investigación? si ustedes ven en estas tres preguntas hay tres cosas de tres niveles y las facturas diferentes o sea ¿cómo investigar? nos lleva al tema metodológico ¿qué investigar? nos lleva a la determinación del objeto de estudio y el ¿para qué sirve la investigación? nos lleva a algo que nos lleva a la determinada y el tema tecnológico y ético es decir ¿para qué hacemos esto? en ese sentido es bien importante que queden bien claros cuáles son los conceptos centrales que nos están moviendo que definamos con claridad las preguntas los métodos y la forma como nosotros organizamos nuestros procedimientos además de las posibles conjeturas en el sentido de cómo arma supuestos apartir de ese supuesto uno cree que la realidad es preventible y ocurre o se desarrolla de una manera determinada y en ese sentido es importante que un investigador siempre suponga cuáles son los supuestos que los está partiendo muchas veces nosotros cuando interpamos a alguien que hace una afirmación sobre una situación lo primero que preguntamos ¿y cuáles son los supuestos? ¿cuáles son los supuestos de investigación? ¿cuáles son los supuestos de este modo metodológico? como que si eso solo ya garantizara que el trabajo que desarrolla fuera de lo del científico ¿no? yo no creo tanto pero realmente las preguntas que sí es importante definirlas porque en la medida que no estén bien definidas pues nosotros también podremos evaluar la sistematicidad o no y la propuesta de la necesitación ¿no? y si nosotros estamos siempre buscando o casi siempre buscando la propuesta ordenada más o menos sistematizada donde haya claridad y todo lo que necesitaba en el momento hay un par de autores que seguramente ustedes ya los han trabajado porque no son incierto prestigio en el campo de la institución educativa es un reglo que tomen que precisamente hacen una diferencia de algo que nos gusta mucho trabajo hacer cuando lo hacemos en algo que no lo hacemos y esto de ser presente que estamos entendiendo por la etodología a diferencia de sentido de por método o podría ser de sentido de por método sin duda de que pareciera que estamos hablando de lo mismo cuando una persona dice un íntimo y que la investigación utilizaste alguien de repente que me estaba hablando de su metodología o a la inversa ¿no? digo recurrente de ente y esto en los juzgados es muy muy frecuente que alguien de repente ya está aplicando alguna técnica para la obtención de datos o para el acopio de datos y no explicar el método de un todológico que no está trabajando de repente hemos tenido experiencias de alguien en una ocasión que fue un tema que no tenía un tema o otro secundario que recientemente me pus granulado que yo trabajo me decía que ya estaba haciendo una vez y incluso que yo trabajo con ellos es hacer el método de investigación impresa en la parte donde 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 se centra lo que yo opero con ellos es el diseño metodológico yo dije ¿y tú cómo puedes estar aplicando una herramienta si no tienes que ver el foco metodológico y no lo vas a trabajar? y a lo mejor ustedes se preguntan ¿es importante tener primero claro el foco metodológico? yo creo que sí es decir esta discusión entre la la perspectiva ambientativa cualitativa todos los modelos mixtos o combinados son las partes centrales ¿y por qué son centrales? porque de una manera y principalmente en la metodología nosotros estamos determinando y definiendo la manera como enfocamos un problema y la naturaleza epistemológica de un problema el estatus ontológico de un problema si no nosotros no tenemos de un libro eso si no hemos reflexionado nos hemos clasificado ¿qué tipo de problema y cuál es su naturaleza eficiente podemos plantear la idea de que las libres son cualquiera y que se son alturas esto no no quiere decir que estemos hablando de una perspectiva lineal en donde una cosa debe ir en la otra pero sí es importante que si yo en un momento dado estoy planteando que yo quiero conocer que por ejemplo de una comunidad o de una realidad vamos a meter el tema de las representaciones o de las representaciones sociales particularmente que una comunidad tiene torno a un problema bueno el simple hecho de la representación también dice que necesito referirlo a sujetos ¿no? y si estoy hablando de sujetos hay implicados problemas de construcción y hay implicados problemas de subjetividad y si yo voy a estudiar o quiero entender cómo estos sujetos elaboran coordinan o desarrollan sus procesos de construcción subjetiva eso me dicen que probablemente haya ciertas herramientas de orden cualitativo que son pertinentes para en un momento dado abordar ese tipo de situación en el campo entonces la pregunta que yo le decía con él vamos a decir oye todo lo que tienes claro que tipo la realidad quieres abordar y ya sabes con el elemento lo que voy a ver mejor mis filas en un próximo curso de investigación y lo lo mejor aprendo cómo está la empresa es de tener interpretadas técnicas y tener pensada la realidad normal entonces en ese sentido la realidad es importante pues que uno en un momento dado va a dar para establecer ese tipo de diferenciaciones y que entendamos que el mundo ha dado por ejemplo hay líderes que estoy ofrezando lo que yo solamente quería comunicar a los nobles en otro aspecto que mencionaba al inicio detrás de cada paralema de orden metodológico hay una concepción de la filosofía y de la ciencia económica si hay una sensación epistemológica de la sociedad de la sociedad que un abrazo pobre que orienta y que es importante clarificar yo no te voy a hablar mucho en hacer una descripción de eso que consiste por ejemplo la teoría positivista o la emocivilista y por eso son sus cuerpos que plantean pero si pero si se hace el significado de que finalmente estas concepciones están implícitas o desplícitas en el proceso de investigación le dan pauta y marca en el proceso cuando yo digo que solamente por ejemplo mi objeto de estudio tiene que partir de los fenómenos observables y yo me estoy instalando una visión entonces solamente las cosas que sean observables son objeto de investigación de la noche de la noche de la noche y Gracias por ver el video.